Hola como están todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de Riverdale porque no podemos dejar Riverdale atrás Tengo mucho tiempo que no hago un vídeo sobre esta serie pero es que básicamente no han habido muchas noticias con respecto a la serie valga la redundancia Pero yo dije bueno algo me voy a inventar porque yo no puedo dejar a mi gente, a esa gente que estamos allí, a estos fanáticos super fieles con la serie Entonces yo dije bueno voy a hacer las 7 mejores escenas de la primera temporada de Riverdale O por lo menos las que yo considero que son las buenas o las que me gustaron a mi pues Pero si ustedes ven una escena o recuerdan una escena que sea mejor a las que yo subí ustedes me lo dejan en los comentarios yo lo busco y complementamos este vídeo como siempre Así que sin más preámbulo empecemos con el vídeo Para empezar el vídeo vamos a empezar con la escena de Archie salvando a Cheryl Yo le voy a decir algo, Cheryl básicamente en vista de que se da cuenta de que su familia no sirve para nada Que su propio padre mató a su hermano, que a su madre a ella le da exactamente igual Ella quiso romper con todo lo que era su familia, tanto así que incendió su casa y posterior a eso quiso quitarse la vida con un suicidio Pero llega Archie, Verónica, Jughead y Betty a rescatarla y acá vemos como Archie logra salvarla en este caso del hielo Y es una escena sumamente icónica, muy emocional que yo estaba diciendo Dios mío se me baila otra pelirroja Díganme ustedes si esta escena realmente no merece admiración La segunda escena que quiero mencionar es la de Archie rechazando a Betty Acá vemos en el primer capítulo de la primera temporada de Riverdale como Betty ya le dice a Archie de manera definitiva Dime realmente que es lo que sientes por mí Mientras que Archie le responde es que eres muy perfecta Eres tan perfecta que yo no soy lo suficientemente para ti Cabe mencionar que para este punto de la historia Empeciendo el primer capítulo considero que la escena tiene mucha emotividad Porque vemos a la pobre Betty que tiene que luchar con su familia Tiene que lidiar con su personalidad introvertida Tiene que lidiar con que Verónica llegó al colegio Y que indistintamente Archie se siente más atraído hacia Verónica que a ella Son muchas cosas que pasan por su mente Y que el amor de tu vida te diga Mira este si te quiero o si me gusta pero eres muy perfecta Bueno que es lo que te pasa a ti me quieres o no me quieres Para este punto de la historia Claramente yo no sabía lo que se venía que la relación de Jughead y todo lo demás A mí me gustó mucho la escena creo que es muy tierna Y creo que fue muy sincera por parte de Archie el decirle eres muy perfecta Porque si Archie tú eres un prostituto No sabes que hacer con tu vida eres un desnalgue así que déjame a la Betty quieta Betty váyase con Jughead La tercera escena que me gustó fue la aparición de Dark Betty Bueno resulta ser que Chuck andaba inventando por allí De que se acostaba con todo el mundo Inventó que se acostó con Verónica También posterior a eso se sabe que Jason también se prestaba para esa vagabundería De colocar los nombres de las chicas a las que besaban o les quitaban la virginidad Una cosa así Entonces en esa lista estaba el nombre de Polly y claramente Betty se sintió ofendida Porque ella quiere defender a su hermana Ella idea un plan con Verónica y acá vemos la primera aparición de Dark Betty En donde Betty casi casi creo que si no hubiese estado Verónica La propia Betty hubiese matado a Chuck ahogándolo en una tina La verdad la escena estuvo sumamente fría espectacular La verdad es que Lily como villana tiene un 10 de 10 Y esta personalidad que tiene o este alter ego o este gen de asesino a mi me encanta En el cuarto puesto voy a colocar el enfrentamiento que tuvo Betty contra Cheryl Resulta ser que Betty estaba como que molesta con Verónica Por todo lo que había pasado con Archie No le creía para nada su nueva personalidad tan amigable y todo lo demás Entonces Betty decide invitar a su casa a Cheryl Y Cheryl acepta en este momento ellas dos están en su casa Cheryl la ataca y quiere como que investigar a ver si Polly tiene algo que ver con la muerte de Jason Blossom Por su parte a Betty le enfurece demasiado de que Cheryl la acuse de algo que su familia no fue por así decirlo Entonces ella se enfurece y le dice lárgate de mi casa Cheryl Pero la intensidad esos ojos de Lily y la imponencia que tiene Cheryl que llegó a un principio como que No yo aquí soy la leona yo a esta catira me la voy a comer Yo soy pelirroja y lo que no sabía es que Betty sacó su personalidad de demonia Te vas de mi casa te me vas Tanto así que pudo intimidar a Cheryl Esta escena me encanta como ya lo dije antes amo a Betty como villana En el quinto puesto la batalla entre Betty versus Verónica Básicamente todo este video es de Betty pero es que Betty tiene unas escenas demasiado calidad Demasiado espectaculares y me encanta Acá vemos que los chicos se encuentran en una fiesta Y Verónica le dice a Betty como que Betty disfruta pásala bien aquí no hay padres Ponte a beber consume Y Betty se molesta porque ella dice Ay ya Verónica deja tu hipocresía Tu simplemente te la estas pasando con nosotros meramente circunstancial Es decir que si tu fueras la misma de antes O a tu papá no lo estuvieran buscando Si no hubiese pasado lo que paso con tu familia Tu siguieras siendo la misma chica engreida Esto le da muy al fondo a Verónica Entonces Verónica le dice vete Y agarra a Betty y se va Acá la verdad es que en muchas ocasiones Creo que Betty ataca de manera muy fuerte a Verónica Pero ellas dos en lo especial Tienen tanta química como amigas Y tanta química como rivales también Que la verdad es que en esto hubo sumamente buena También pudimos ver que Verónica se sintió como que muy ofendida Porque en cierta forma es verdad Si no hubiese pasado lo de su padre Que hubiesen quedado en la quiebra Expuestos como mafiosos y cosas así Verónica ella misma lo indica de que antes era como Cheryl Así que tiene un poco sentido lo que dijo Betty En el puesto número 6 tenemos la audición de Betty y Verónica Para entrar a las Vixen En esta audición ellas hacen allí como que Su audición valga la redundancia Pero algo bastante ridículo Pero Verónica decide impactar a Cheryl con un beso Verónica besa a Betty Y Cheryl dice algo como que los besos entre mujeres Ya pasaron de moda Algo que es bastante irónico Porque después te vives enchucando con Tony y Cheryl Pero bueno este no es el punto Acá vemos de que Cheryl no quiere de que Betty Entra a las Vixen Dice que solo entra Verónica Es acá en donde intenta provocar a Betty Pero Betty se contiene Y es allí en donde Verónica le salta Y le dice que es lo que te pasa a ti No la vas a aceptar porque no responde a tus insultos Ah ¿Te gusta el fuego? Pues lo siento querida Yo soy el hielo Cada vez que yo ve esa escena yo me enciendo Y yo digo Ay Dios mío ojalá tuviera yo ahí Para decir eso es verdad Verónica Me encantó esta escena Y en el puesto número 7 El baile de Verónica y Cheryl Ya estando tanto Betty como Verónica en las Vixens Verónica llega un día tarde a los ensayos Y Cheryl dice No tú no puedes llegar tarde Acá la única que puede llegar tarde soy yo Porque soy la líder y tú no Entonces Verónica le dice Bueno te reto a un duelo de baile A ver si yo no me sé los pasos Y acá tienen un duelo de baile espectacular Rico, divino, sabroso Delicioso, espectacular Y acá vemos como las chicas prefieren apoyar a Verónica En vez de a Cheryl Pero debo mencionar que ambas resaltan O sea la música que está para el baile La tensión de que Cheryl se siente intimidada Con la llegada de Verónica Es mucho O sea me encanta Me encanta también la cara de Betty Como que riéndose escondidita por detrás Me encantó esta escena Y bueno básicamente Estas son mis 7 escenas favoritas De la primera temporada de Riverdale Cabe mencionar que hay otras escenas Pero son como que más románticas Entre las parejas Por lo menos entre Betty y Jughead Por lo menos entre Archie y Verónica Y cositas así Pero las que más me gustan O las que cuando estoy aburrido Busco en internet para verlas Son esas básicamente Ahora díganme ustedes en los comentarios Cuáles son sus escenas favoritas de Riverdale Y si coinciden conmigo Con alguna de las escenas que acabo de mencionar Ahora sí Sin más nada que agregar Me despido Y nos vemos en un próximo video Porque acá se prendió un desnalgue Y nos vemos en un próximo video